Muy buenas tardes, ya entramos en contacto con La Cultura. Es lunes, iniciamos la semana y tengo en el estudio un invitado de lujo, Emilio Gozano. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Rosy, muy bien. Pues ya este fin de semana se acerca este concierto. Bueno, más bien se llevará a cabo ya el concierto. Hemos visto mucha publicidad, un concierto donde los macuiles se ponen de gala y también traen invitados especiales, la agrupación Soflama. ¿Podrías platicarnos un poquito de qué se trata este gran concierto? Pues este concierto que hacemos Macuiles y Soflama aquí en Jalapa, que nos da un gusto además tremebundo de estar con nuestros amigos de Soflama. Tenía como tres o cuatro años, creo que no compartimos escenario. Es un gusto más grande para todos nosotros porque traemos a una gran sorpresa desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, una banda chicana que está despuntando. Tienen un Grammy de hace dos años, están nominados a los Grammys otra vez, están haciendo una gira por México y han participado pues con Pepe Aguilar, han participado con Jorge Drexler, han participado con, cuanto artista quieras, la Santa Cecilia. La Santa Cecilia llega a Veracruz. Llega a Jalapa por segunda vez en diez años. Por segunda vez. Platícanos un poquito. Yo sé más de teatro, así que el día de victoria es el experto. Platícanos un poquito de esta agrupación. La Santa Cecilia es un grupo chicano, como lo comenté hace un momento, se crea en Los Ángeles y tienen un ritmo fusión con la música muy de border, muy de frontera. De repente tiene cosas que suenan un poco a mariachi, que suenan un poco a cumbia, que suenan un poco a rock y es toda esta mezcla entre lo chicano, ¿no? Y entonces este 22 de octubre vamos a tener una fusión de ritmos musicales, porque también los macuiles siempre se han caracterizado por su combinación de sonido. Sí, sí, tendremos a los macuiles con nuestra fusión y con nuestra fusión también dentro de lo caribeño, dentro del jazz, dentro del flamenco, dentro del son jarocho. Dentro del son, que los caracteriza. Tendremos a Soflama con su cumbia rock, que también es una fusión bastante buena, que hace mucho a Mancuerna los tres grupos. Creo que es un muy buen concierto y que será algo bastante entretenido y que hay que ir a bailar un rato al Auditorio del IMAC. Exactamente, este auditorio que recientemente ha sido inaugurado y que está recibiendo muchos de los artistas de la ciudad en esta plataforma, que se ha creado especialmente para los eventos culturales, como los conciertos, obras de teatro, ya se han hecho ahí también algunas presentaciones especiales de festivales. Y bueno, en esta ocasión nos tienen que sorprender, porque ahí lo están promoviendo para que uno vaya y baile cumbia, y vaya y baile son. Veamos qué tal el IMAC resulta para estos conciertos. Pues esperemos que resulte muy bien. Estamos bastante contentos y con bastantes ganas de que este concierto sea un lleno total y que estén todos ustedes acompañándonos y bailando. Y justamente por eso la invitación es para iniciar esta semana, porque usted puede adelantarse y entonces sí, comprar sus boletos con anticipación para que no le ganen las prisas y el sábado no sepa qué hacer, a dónde irse a bailar o cómo divertirse. Pues esta es una excelente opción, sobre todo también porque además de conocer a este grupo chicano que nos mencionas, pues seguimos disfrutando de las agrupaciones que se generan como los macuiles aquí, que también han ido ya por todo el mundo, cómo no disfrutarlos en nuestra ciudad, ¿no? Claro, pues sí. Tenemos aquí dos grupos locales que ya hemos viajado bastante. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir los boletos para poder disfrutar de este evento? Los boletos se pueden conseguir en el taller Cordófonos en Hidalgo número 29, se pueden conseguir en el Toque de Gracia, Jalapeños e Ilustres con Aldama y con la gente de Culturama en el Centro Recreativo Jalapeño de 3 a 8 de la noche. ¿El costo de los boletos para que nuestra audiencia pueda disfrutar de este evento? El costo en preventa es de 180 pesos, el día del evento va a tener un costo de 280 pesos y esta semana tenemos una promoción especial para todos los alumnos de Yasú. Solo los alumnos de Yasú. Solo los alumnos de Yasú. Ya, ni las... Puede ser que a los de teatro les demos una promoción especial en los siguientes días. Está bien. El costo estará de 120 pesos esta semana nada más, para, bueno, de aquí al jueves, que tenemos la preventa para alumnos de Yasú. Muy bien. Y bueno, ahora sí, todos los datos del evento para poder acudir, porque ya, si no alcanzamos a ir por los boletos en la semana, yo creo que una hora antes de la función, una hora antes del concierto podríamos comprar. Se pueden comprar también en la taquilla el día del evento. Y el evento es sábado 22 de octubre a las 19 horas en el Teatro IMAG, en la entrada a Aquapexpan, para quien no lo conozca, por el Superche un poco más adelante. Boletos 180 preventa, 230 al día del evento, 120 alumnos de Yasú. Solo alumnos de Yasú, porque son los que le cambian a la grupa. Ah, ni cierto, bueno. Y a los de teatro les vamos a dar un descuento en los siguientes días. Solo a los alumnos. Está bien. No a los egresados. Está bien. Bueno, ya para nuestra audiencia, algo que salga. Bueno, nada más para cerrar. Hemos escuchado mucho de sus conciertos, su música, y me gustaría, para cerrar un poco la entrevista, ¿por qué? O más bien, ¿qué espera la audiencia para...? ¿Qué va a recibir en este concierto que podría ser especial? ¿Qué va a recibir que sea especial? ¿Por qué asistir al concierto este sábado? ¿Por qué asistir al concierto este sábado? Pues para empezar, porque tienes a tres grupos que valen completamente la pena. Traemos un grupo muy fuerte de fuera que viene presentando un nuevo disco. También tenemos el nuevo disco de Soflama que se está presentando. Vamos a tener merchandising de Soflama de la Santa Cecilia y de Macuiles ese día por ahí para quien quiera comprar discos, quien quiera comprar playeras, gorras y demás. Se van a llevar un par de sorpresas nuevas de parte de Macuiles, que es de quienes puedo hablar también, por ese lado. Estamos preparando material nuevo también y bueno, pues... La experiencia de escucharlos en vivo en este nuevo disco. La experiencia de estar en un concierto de este nivel en vivo aquí en Jalapa, que siempre es bueno y además hay que consumir local, ¿no? Exactamente. Pues muchas gracias por tu tiempo, por venir a nuestro estudio. Gracias a ti. Y bueno, les deseamos, la verdad, los mejores éxitos y que se llene porque la gente en estos momentos necesita también bailar, necesita escuchar y, por supuesto, consumir local. Y bueno, pues esta es la información. De verdad, lo invitamos a que consiga sus boletos con tiempo. Son tres extraordinarias agrupaciones. Vale la pena que usted con tiempo se organice, compre su boleto y si no, pues se lance el día sábado al IMAC. Esta es la información con la que abrimos el lunes. Nosotros continuamos con más aquí en Contacto.